Faltan solo unas horas para la noche estrellada. No hay tiempo para jugar al yo-yo. Hagamos algo ya, ya. Amigos, ya tengo bastantes problemas. No puedo pensar si me hablan todo el tiempo. Lo siento. Bien, Matt, tranquilo. El problema es que no tenemos suficientes lugares. ¿Ya descubriste eso? Yuki, lo estás haciendo de nuevo. Bien, empecemos con algo más simple, como la última vez. Una mesa, cuatro obreros, pero cuando coloco dos mesas juntas... ¡Ups! ¡Eso es! ¡Esto es lo que pasó! ¿Qué ocurrió? Cuando unimos las mesas, perdimos los lugares en los que se unen. Dos aquí, aquí, aquí y aquí. Perdimos ocho lugares. Entonces necesitamos más mesas para los lugares perdidos. ¿Pero cuántas más serían? Creo que podré descubrirlo con más tablas. Contemos de nuevo. Aquí tienes, Matt. Bien. Tengo dos lugares por cada mesa. Así que, alineadas de este modo y contando como la otra vez, son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, más dos en los extremos. Nos da un total de veinte. ¡Estupendo! ¡Vayamos por ellas! Hay un problema. No tenemos nueve mesas. Solo cinco. Hacker destruyó a las demás. Matt, ¿es Inés? ¿Puedes oírme? Matt, mi ciber radio se ha roto. Algo debió sucederle cuando colisionamos. ¡Deprisa, Jackie! ¡Debemos regresar a la fábrica! Lo hago lo mejor que puedo. Oye, quizás si lo revisara yo... Como si eso ayudara. Oh, ¿acaso me quieres decir que yo no sé reparar cosas? No, pero ya está. La pieza quiere que este pájaro vuelva a volar. ¿Están listos para la aventura? Bien. Nadie es perfecto. Estoy perplejo. Es como intentar golpear un tejo de hockey con un mondadientes. ¡Es imposible! Necesitamos nueve mesas para que los veinte se sienten, pero solo tenemos cinco. ¿Te rindes? ¡Nunca! Disculpa. Quizás el estabilizador de despegue está flojo. Sí, seguro. El estabilizador de despegue está flojo. Buena idea, Inés. Lo revisaré. Intenta encenderlo, Jackie. ¿Funcionó? ¡Funcionó! ¡A la fábrica, Jax! Quizá los circuitos ya están listos. ¡Ya es tarde para ir a la fábrica! Si los circuitos están terminados, necesitaré instalarlos. ¡Llévenme a la estación estrella ahora! Sujétense, amigos, directo a Gollywood. En menos de dos horas, el desfile comenzará. ¡La multitud está ansiosa! ¿No es esta la noche más emocionante de todo el año? Bien, no tenemos nueve mesas. Solo hay cinco. Así que debo hallar un modo en el que solo necesite las cinco que tenemos. Tiempo afuera. ¿Ven lo que yo veo? ¿Qué? Las mesas no son cuadradas. Son rectangulares. Como estas tablas. ¿Y eso en qué nos ayuda? Miren. Estos dos lados son más largos que los otros dos. ¿Más espacio para más obreros? ¡Exacto! Una mesa es el modo más simple. ¿Lo ven? Uno, dos, tres, cuatro. Pero aún solo tenemos cinco mesas, ¿recuerdas? Sí, cinco. Solo cinco. No se preocupen. El chico es un profesional. Aquí están las cinco mesas con las que contamos. Cuatro obreros. Ocho obreros. Doce. Dieciséis. Veinte. Alineadas de este modo, cinco mesas albergan a... ¡Veinte! ¡Veinte lugares para veinte obreros! ¡Matier es todo un genio! En marcha, amigos. Aún hay tiempo para salvar la noche estrellada. Eso es. Llegaremos a tiempo. Solamente debemos conectarlas. Las primeras estrellas empiezan a brillar y el cielo se iluminará. ¡Vamos, amigos, deprisa! ¿Ya están listos en el escenario? Ustedes saben cómo conectar esto, ¿verdad? Bueno... Eso creo. Es que ese es el trabajo de Arquímedes. Y ahora lo dicen. ¡Hola! Soy yo otra vez, con noticias muy importantes. Acaban de decirnos que Arquímedes no será el encargado como se esperaba del desfile. En cambio, amigos, de todo se ocupará... ¿Quién? ¡Hacker! ¡Oyen eso, muchachos! ¡No les agradamos! ¡No les agradamos! ¡Aún tenemos tiempo! ¡Síganme! ¿Qué se siente estar a cargo del evento? ¿Qué se siente estar entrevistando al señor Hacker? ¿Eh? ¿Disculpe? Como el más grande de todos, tengo el enorme placer de ser quien accione la palanca maestra. ¡Que comience la cuenta regresiva! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Deprisa! ¡Dos! ¡Uno! ¡Felices fiestas para todos! Aquí está la última. ¡Listo! ¡Estamos en línea otra vez! ¿Qué sucedió? ¡Mi plan era perfecto! ¡No se sienta mal, jefe! ¡Mire! ¡No es hermoso! ¡Hurra! 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 ¡Mira a su casa! ¡Hurra! ¡Hurra! Watch your favorite shows anytime on the PBS Kids video app.